Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos, provechemos ahora Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos, provechemos ahora Atención, cada curva peligrosa, tiene dentina, también de rosa Mi niña no sea un poco vanidosa, pero de seguro le quito un novio orgullosa Si me hace algo difícil y me guiña el ojo, el dios me suena la cara y me marcó su labio rojo Y sigue calentando, si tú me enciendes yo te apagaré Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos, provechemos ahora Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos Y no te me hagas mal, no me inventé mal cuento, que estamos pa' lo mismo, pa' meternos adentro Adentro, adentro, o pa' lo mismo, pa' meternos adentro Volviendo la boca y quitándonos la ropa, pa' sacarnos, sacarnos la chipa, pa' ver si es tu idiota Cuando tú me besas, te doy cien de notas, pero dime, dame lo mío, que no estoy hecho de roca Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos, provechemos ahora Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos Dejemos de jugar, hay no leche, más leña al fuego Si quieres empezamos en la cama y terminamos en el suelo Dejemos de jugar, hay no leche, más leña al fuego Si quieres empezamos en la cama y terminamos en el suelo Terminamos en el suelo Si quieres empezamos en la cama y terminamos en el suelo Si quieres empezamos en la cama y terminamos en el suelo Por eso es que yo y tú Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos Y yo y tú, tú y yo, haciéndolo y en mi cuarto a solas Yo le gusté, usted me gustó, y escapémonos Y escapémonos, ay escapémonos